Hola, bienvenidos a MyDeganPickyMonkey. Hoy vamos a preparar un bloqueador solar libre de cualquier sustancia tóxica para la piel. Es muy fácil de preparar, además se van a ahorrar mucho dinero. Yo busqué muchísimas marcas que no tuvieran sustancias nocivas para la piel, pero no encontré realmente una que fuera apropiada para mis hijos. Y por eso es que preparé este y es muy bueno, resulta muy bueno. Lo más importante de saber es que el cáncer en la piel, como todos los cánceres, es el resultado de una mala alimentación. Comer alimentos procesados, cosas fritas, azúcar, todo eso hace que la piel se vaya viendo mal y que vaya enfermándose. Entonces, lo más bonito de esta época cuando hace calor es que todas las frutas de temporada son las que nos van a proteger porque nos proporcionan todos los antioxidantes que hacen que la piel se proteja solita contra el sol. Las fresas, las frambuesas, las cerezas, las moras, toda esa comida, todas esas frutas nos van a proteger nuestra piel. También es bueno si toman un jugo de zanahoria antes de asolearse, si le dan a sus hijos zanahoria, esto les va a ayudar mucho a la piel. Más que bloqueadores y cremas, lo más importante es la alimentación. Claro, es importante saber también que es bueno tomar el sol, sin bloqueador, sin nada, salir y tomar el sol, eso hace muy bien. A ciertas horas adecuadas, no tiempos muy prolongados, pero eso nos ayuda a absorber el calcio en nuestros huesos por la vitamina D que nos aporta. Entonces, hay que tomar el sol, no hay que tenerle miedo al sol, no es malo. Pero vamos, si vamos a ir a la playa o si vamos a ir al parque y vamos a estar mucho tiempo, entonces podemos usar este bloqueador. Bueno, pues los ingredientes que vamos a usar son muy fáciles de conseguir. Dos cucharadas de aceite de coco, 30 gramos de cera de abeja, 30 gramos de manteca de karité, 1 cucharada de aceite de vitamina E, 10 gramos de polvo de óxido de zinc. El óxido de zinc va a servir para hacer una, como una película en la piel que va a reflejar los rayos del sol y esto es lo que nos va a dejar que nos quememos. Y 30 gotas de aceites esenciales, puede ser semilla de zanahoria o semilla de frambuesa. El aceite de semilla de frambuesa es el que más tiempo de protección nos da para estar en el sol. Lo primero que vamos a hacer es poner a baño maría la cera de abeja hasta que se derrita y la vamos a poner junto con la manteca de karité hasta que se derrita. Bueno, ya se derritió la cera, como pueden ver ya está líquida, ahora vamos a agregar la manteca de karité. Solo estos únicos dos ingredientes son los que vamos a poner a baño maría. y en cuanto se derrita lo vamos a sacar. Ya se derritió, ahora lo sacamos del fuego. Ya vamos ahora a poner el aceite de coco. Vamos a dejar, a sacarlo ya del fuego, dejar que se enfríe un poquito. Vamos a poner ahora sí el aceite de coco. Y vamos a poner el óxido de zinc. Ya que esté un poco más. Hay que tener cuidado con el óxido de zinc, que no bote por el aire todo, porque no está probado que haga ningún daño como uso, en un uso en la piel tópico, pero inhalarlo no es bueno. Entonces vamos a poner el óxido de zinc. Y una cucharada de el vitamina E, o pueden usar también el aceite de germen de trigo. Y ahora sí, vamos a mover todo, vamos a mezclarlo bien. Pueden usar un poco más del óxido de zinc, dependiendo de dónde, de para qué lo quieran. Si hace muchísimo calor y van a estar en la playa, o van a estar mucho tiempo en el sol, pueden aumentar un poco el óxido de zinc. O sea, ustedes pueden personalizar su receta. Pueden poner también un poco más de cera, si es que van a estar mojándose. Entonces, para que no... La cera lo que hace es que hace esto impermeable, y entonces les resiste, les aguanta más tiempo. Y ya que está listo, ahora sí lo pueden vaciar en su frasco. Para que se deshaga todos los grumos. Y ya está listo. En cuanto se enfríe, va a quedar exactamente en cuanto se enfríe, va a quedar así. Y bueno, pues para guardarlo, lo pueden guardar en el refrigerador. Si quieren, les va a durar seis meses, o lo pueden tener a la sombra, solo que no lo tengan al sol directamente en el calor. Bueno, asegúrense de ponerse el producto cada determinado tiempo, cada dos horas, más o menos, para que realmente los proteja bien. Espero que les haya gustado y que lo disfruten. Pueden ir a la playa con toda tranquilidad, de que lo que están usando no les va a hacer ningún daño, los va a proteger. Tomen mucho jugo de zanahoria. Y pues si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. Bye.